Ay, empixelado. Ahí está. Saoulet. Wow. Están muy bonitos hasta eso. Siempre está solo aquí. Bueno, estamos en las plazas Saoulet y venimos a demostrar, o bueno, venimos a comparar a ver si es cierto que realmente las Saoulet tienen ofertas, como todo el mundo dice, o lo que yo digo que no son ofertas, realmente es ropa que nadie quiere y son ropas grandes y como, son como o sea, tallas extras. Son tallas extras y también de pasada de moda. Sí, es ropa pasada de moda y grande, entonces obviamente está un poco más barata, pero la ropa chida, o sea, si vas a Vans y te quieres comprar una chamarra como esta, te sale lo mismo que te cuesta en el centro o en cualquier lugar de Vans en cualquier plazo. Y si te puedes comprar una pero que no está tan chida, te cuesta un poquito más barata. Estas son las que tienen 70% o 80%. Ah, yo pensé que ibas a decir porque abajo traes todo lo mismo. ¿Cómo ves? Bueno, no he visto los precios, pero vea, hay muchos de los que te gustaría, Matilde. Mira, bueno, esto es como de costel, pero mira, de 799 a 597. Creo que en ese caso sí cuenta como oferta, porque sí, como en 800 es lo que cuesta más o menos, ¿no? Normalmente. Este de mil pesos a 490. ¡Wow! Acabamos de llegar y ya quedé como pendejo, porque sí está todo más barato. O sea, mil... de 1099 a 497. Entonces, creo que sí, hay ofertas. Por ejemplo, estos tenis rosas están en oferta, pero porque es un color que como de 10 no lo usaría la gente. Entonces, de 1299 están los 797. Pero estos negros... Son los normales, ¿no? Son los que toda la gente compra y estos no están en oferta. Eso sí está en el costo normal. Pinche celular. Eso sí está en el costo. Exactamente. Es más o menos a lo que me refería. Que es el mismo modelo que este. Sí, pero son color. Están al mismo costo, pero sí están en rebajo porque obviamente nadie va a comprar rosas. Exactamente. O muy poca gente. ¡Selfie! ¡Selfie! Los coches están iguales. 650. Alena roja. Mira, esto tiene un poquito. Y sí. ¿Qué tipo de lugares? ¡Encontramos una oferta! ¡Cómpramela! ¡Cómpramela! Sí, va a ser tu regalo de Navidad. ¡Boom, bitch! Este tipo de lugares siento que no conviene porque todas estas bolsas yo las veo en Obregón y todos esos lugares y están súper baratas. Entonces no entiendo. O sea... A mí eso está en marca. A lo mejor porque son de marca, pero... Son de marca. ¡Wow! Esta se me vería súper padrísima. Mira, esta sí combina con mi logo desde ayer. ¡Om, neom, 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 neom! ¡Om, neom, 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 neom! ¿Amarro con canela? Eso sonó como un comercial. ¡No manches! Nos estaban grabando mientras yo los estoy grabando. ¡Blogception! No te voy a comprar nada. Nada más voy a comprar cosas para mí hoy porque es mi día. Es día del hombre. ¡Tengo hambre! No, vamos a celebrar que se acabó noviembre y ya me puedo rasurar. Uno de puerco para que te quede bien. ¿Y por qué nunca encuentro las rebajas? Porque las rebajas están donde dice rebaja, rebaja, rebaja. ¡No! ¡Es solo un juego! Esto es lo que me refiero. Es lo que me refiero. Está una camisa que, no manches, yo daría 300 pesos por ella. Dice que cuesta mil, ¿sabe qué? Con 70, 500 pesos. O sea, está más cara. Es prácticamente la estafa del Buen Fin. Es prácticamente la misma estafa que el Buen Fin. Y es lo mismo que veo en todo esto, por más que diga que el 90% es descuento o lo que sea. De 1,500 a 4,754. Y es un pantalón de 500. Y ya terminamos de hacer nuestras... Ya terminamos de estar de shopping y hicimos nuestras compras. Nosotros traemos un qué? Un perfumito gratis. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, era lo que ya sabíamos. La verdad es que no encontramos ninguna oferta que valga la pena. Y lo peor es que todas las marcas y todo lo que venden aquí, las tiendas, traen como sus saldos, o sus outlet. Entonces, pues encontramos puras cosas que no están tan chidas, zapatos que no están tan chidos. Y la verdad me iba a traer uno solo porque estaban a lo mejor un poco más baratos, pero pues no la gran cosa. Entonces, pues decidimos mejor ir de shopping a una tienda normal. Pero, pues ya... Pues ya nos quitamos eso de que aquí a lo mejor podríamos encontrar mejores ofertas. Porque la verdad es que no. Y no quiere decir que no haya gente que sí encuentra... Algunos zapatos o pantalones o talleres chidas. Pero nosotros la verdad es que no encontramos nada. Y la experiencia que yo tuve es que... Sí hay ofertas en todas las tiendas. Hay como una sección que está llena de ofertas. Pero es la ropa que ya está pasada de moda o que tiene un defecto. Y la ropa normal, la que está chida, pues cuesta lo mismo que en cualquier plaza. Entonces, la verdad es que no vale la pena venir. Entonces, ya saben. Ustedes hagan sus propias apuestas a ver si quieren venir y encontrar sus buenas ofertas. Vamos a ir a otra plaza normal, más cerca de nuestra casa. Y estoy seguro que ahí vamos a encontrar mejores cosas. Entonces, nos vemos bien.